¿Quién es Juan David Durán? ¡Juan Manuel, duro! ¡Juan Manuel, duro! ¡Juan Manuel, duro! ¡Juan Manuel, duro, duro, Juan Manuel! Pácaro, segunda posición en este momento, tercero va Juan David Durán. Ahora viene por acá el alfón López. ¡Juan Manuel, duro, duro! ¡Juan Manuel, duro, duro! ¡Juan Manuel, duro, duro! ¡Juan Manuel, duro! ¡Juan Manuel, duro, duro! Despertos 13-14. va de número 8 en el Con López